Cuatro atracos en menos de 20 días se han presentado en el barrio Recreo Comunado de Barranca Bermeja, así lo dieron a conocer los habitantes de este sector de la ciudad, quienes ya no saben qué hacer ante la situación de inseguridad que se viene presentando, indicando además que la presencia de las autoridades en la zona es poca. La preocupación es que hace aproximadamente dos meses se ha disparado la inseguridad, nosotros tenemos una inseguridad alarmante y cada vez, a cualquier hora lo hacen y quedamos impabios porque no hay forma, nosotros ya vamos al cuadrante, pero el cuadrante llega media hora después de que ha sucedido el hurto, es muy difícil poder emprender una acción con contundencia. Indicaron que se encuentran preocupados ante esta situación de inseguridad que se presenta a cualquier hora del día o la noche, donde el último robo quedó grabado en video, donde uno de los presuntos delincuentes ingresa a una vivienda y roba una silla mecedora. Hubo un robo en la calle 44 con carrera 26, se metieron por el techo, después cerca por la carrera 27, entre 44 y 45 también, y en otra ocasión en otra casa también lo hicieron. El último robo fue aquí en la carrera 25, le robaron el celular de las manos a un abogado estando ahí sentado al frente de su casa, ya no hay seguridad, aparentemente por la tranquilidad que refleja el barrio, entonces la delincuencia se aprovecha para venir a hacer de las suyas. La comunidad ha sostenido con las autoridades diálogos para conocer qué medidas tomar para que estos robos no se sigan presentando.